La seguridad es un tema que consideramos que debe ser necesariamente abordado por todos los niveles del Estado con la participación de todos los actores sociales de manera transversal. Nos da muchísimo orgullo de ser la primera municipalidad que adhirió a la nueva Ley de Seguridad de la provincia de Córdoba. Estamos compartiendo con nuestro Gobernador la mirada sobre la necesaria participación e involucramiento de los estados municipales en materia de seguridad. Cuando firmamos ese convenio con la Nación lo hicimos con el firme compromiso de empezar a trabajar en conjunto en el tema de seguridad. Por eso hoy le vamos a dejar a la Fuerza Policial más de 50 armas VIRNA, que son un avance tecnológico que van a poder tener ustedes, los que están en calle, de lucha contra la delincuencia. La próxima semana van a estar entrando a la provincia 3.600 armas cortas y 300 armas largas que ya hemos adquirido. Es importante decir que los vamos a capacitar, que les vamos a proveer vehículos, que vamos a proveer todos los elementos y herramientas necesarias para que más ojos en la calle sean más cuidados para los ciudadanos. Gracias por ver el video.